Una de las primeras madres en dar a luz este 30 de mayo en el Hospital Berta Calderón en Managua es Angélica María Pais Martínez, de 22 años de edad, habitante de Managua. Dio a luz a una niñita a eso de las 12 y un minuto de este 30 de mayo. Bueno, estoy feliz porque no esperaba que naciera ayer exactamente a las 12 de la noche, pero bueno, es una bendición más. Tengo mi hijo varón y ya con ella tengo la parejita. ¿Cómo te sentís hoy en este 30 de mayo sobre todo? Feliz, feliz. Una fecha especial, doble especial. Así es, y más porque casi no molesto. ¿Cómo fue todo el parto, toda la atención? La atención bastante buena, gracias a Dios. Es el segundo parto. Tengo una niña de 3 años y ellos son los últimos ya. ¿Gemelo? Sí. ¿Cómo te sentís, dos muchachotes? Ah, pues me siento, gracias a Dios, feliz porque me los regaló y gracias a Dios porque todo está bien. La primera mamá fue una joven de 25 años que dio a luz a las 12 de la noche y un minuto. Un parto el que tuvo, un niño, una niña, perdón, que fue una niña que nació muy saludable, está con ella. Posteriormente tuvimos el nacimiento de un parto vía cesárea que fue un gemelar. Las autoridades llevaron serenatas a las madres y pastel a madres trabajadoras del hospital. Gracias por ese gesto que tienen para las madres y que Dios les siga bendiciendo cada día más. Ah, significa celebrarlo mucho porque nos da muchos valores a nuestras madres y cuando somos también madres solteras es un esfuerzo grande que hacemos para nuestros hijos. Felicidades, que la pasen bien, que disfruten, continúen con su trabajo, con el proyecto de nuestro buen gobierno, sino que es brindar la salud a la mujer nicaragüense. Felicidades a todos nuestros trabajadores de la salud, a todas nuestras madres de la salud que siempre día a día trabajan de manera negada por la salud de la mujer nicaragüense. El gobierno sandinista celebra este 30 de mayo a las madres nicaragüenses con diversas actividades llenas de amor y respeto. Kenia Doña Multinoticias.